Nos acaban de mandar material de Spanish Lures, todos los artificiales, bueno, los mesías, vamos a echar un vistazo, acabamos antes, mirad por aquí, son estas dos cajas, cañas, también ahí para atrás, acércate un poco, vamos a ver cómo viene esto, un paquetado, bueno, nos mandaron también unas gorras, como podéis ver, ok, algunas camisetas, también nos mandaron camisetas, ahí va para aquí, y esto que nos han mandado, ah, pues mira, las megabox, importantísimo para meter nuestros selluelos, aquí y aquí, bueno, ya las conocéis, son para la cintura, ahí está, aquí, y abajo creo que tenemos más material, aquí está, todo lo vais a tener disponible en nuestra web, en www.pinguinofishing.es, solo en www.pinguinofishing.es, bueno, 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 material del bueno, eh, aquí tenéis, Budaris, más Budaris, bueno, venga Budaris, a ver qué tenemos aquí, a ver, vienen Jigs también, Mesías, bueno, ya veis, hay cantidad, variedad, lo vais a tener todo en nuestra web, en www.pinguinofishing.es. y